Yo creo que en la vida, para poder gobernar, para poder transformar y para poder cambiar, no hay que disfrazarse. Uno es lo que es, como es, con sus fallas y sus contradicciones. Porque las elecciones se ganan y se pierden. Lo que no se gana y se pierden son las ideas. Y algunos se disfrazan para tratar de ganar esta elección. Allá ellos, yo no los voy a disfrazar, ni a él tampoco. Yo, Daniel, escucho al señor que va a competir contigo. Con todo respeto, habla de los jubilados. Y nosotros mandamos la ley de opción previsional, señor Macri, al Congreso y usted la votó en contra. Obviamente, porque está ligado a otros intereses, que representan los intereses del modelo neoliberal. Hablan en la defensa de la escuela pública. Yo nunca los vi defender la escuela pública. Mejor que decir es hacer, mejor que proponer es realizar. Si para ganar un voto tenemos que disfrazarnos y mentir, Dios, cuál será el desastre que ya pasó en la Argentina. Y yo quiero que los argentinos siempre lo recuerden. Que recuerden las políticas de concentración económica, que recuerden las políticas prevendarias de los 90. Ese modelo que nos llevó al 60% de pobreza, al 30% de indigencia, 30% de desocupación. Ese modelo que destruyó la industria nacional. Fundamentalmente lo que está en discusión en la Argentina y todos los argentinos que tengan en claro son dos modelos de país. El modelo del trabajo, el esfuerzo, el modelo de la inclusión social, la solidaridad. Vamos a este ballotage, Daniel. Cada argentino puede optar por el camino que quiera porque eso es lo bueno de la democracia. Pero yo lo llamo a tener muy buena memoria. Porque después que pasan los espejismos vienen los dolores de cabeza. Entonces es fundamental. Fundamental que tengamos memoria. Fundamental que tengamos memoria. Fundamental que tengamos memoria.